En todo eso es que se te debe de poner una atención especial por la forma en que a veces muchas personas no entienden eso A lo mejor habrás tenido amigos o presentemente que te quieren entender mucho de una forma en que aún te llevo y quieras ser mejor que otros y te fastidia desde ese aspecto, ¿no entiendes? Otros que se la quieren dar de muy mal, que no más creen que porque te meten chico, pero no es cuidando cosas, ¿no entiendes? Cuidar todos los detalles en los que se prende, en los que se pretende, ¿qué haces con ese ruido? En los que se pretende tratar de llenar, ¿entiendes? Entonces, ¿tú no sientas este, no sé, un tipo de persona que te rodea? No, 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 porque él se metió en otro aspecto, él te hacía ese tipo de halagos, pero él superpasaba ese nivel y me olvidaba otro, ¿entiendes? Tú dices que te sedaban, tú dices que era un lindo persona, ¿entiendes? Pero no era una persona con la que tenías que vivir, porque cuando tú le dices que era un río, él trataba de ganarte mediante, dado que quería sorprenderte con cosas así de que un cuarto adornado, algo mejor te llevaba buenos regalos, quería comprar la confianza de tu hija y todo, pero no se gana así la confianza de una persona, porque entonces cuando ya te tuvieran con él, te lo voy a decir así como es, cuando ya te tuvieran segura, él te iba a descuidar totalmente a lo que te iba a echar en cara de que, si era ser un río sin duda, que claro, iba a existir el río sin duda, que este, ¿cómo se llama? Que esa niña, que estuviste con otro, que estuviste con otro, tú me entiendes, y es diferente, que si va en un poco de lugar en nuestra materia. El río está bien, porque es una persona que, si no, no, no te pones mucho, si no te pones mucho, no te pones gratas, no te pones. Y me tiene el portillo, como sea, como sea, no se ha gustado. Entonces, no sé. Pero tú tienes calidad, en serio. Este, por eso ves, yo digo, no es que te diga yo, no te deja luar de la idea, pero no sé, no me entiendes, personas que te, que te apie, no te pones realmente. Solamente sabes tú lo que tienes, y a mí, 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 a mí. A mí, 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 a mí. Sí, sí, sí. Y ya está muy viejo también, de pasión en el árbol. No, sí, sí, no sé, yo sé, este, toda la mujer tenía, en ese aspecto, ¿Cómo se llama sus gustos en persona? Y a lo mejor aunque te pongan este... ¿Cómo se llama? Ah, exacto. Yo sé. Así es. Bueno, este... Analiza la altura y ahí tú sabes cómo.